¿Qué pasa? Una visita. Un americano amigo de Cookie. ¡Fantástico! Jesús, a ver qué hago sin chicas. Porque se quedará a comer, claro. En América, la nena debió hacer estragos. ¿Parece buen chico? Un imbécil. Trae un pequetón de carne y al verme ni siquiera se ha molestado en presentarse. Un día vamos a tener un disgusto. Le está dando demasiada libertad a la niña. ¿A qué hora volvió anoche? ¡Contesta! ¡Gracias! ¡Gracias!